¿Qué es el valor de K? Ese punto que tenemos ahí, y ese punto que tenemos ahí es el punto 0,0. Ahora, si tenemos el punto 0,0, es decir, 0 para X y 0 para Y, entonces significa que el X es 0 y el Y es 0. Si necesitamos el valor de K, en esta ecuación lo que podemos hacer es reemplazar donde hay X es 0 y donde hay Y es 0. Entonces, X vale 0 más 2 por Y que es 0 más K menos 5 y es igual a 0. Como esto es 0 y este es 0, queda 0, o sea, K menos 5 es 0. Y como último paso, si sumamos el opuesto de menos 5 que es 5, vamos a obtener K es igual a 5. Por lo tanto, con ese valor de K estamos seguros que esa recta va a pasar por el origen del sistema. Alternativa correcta, la D. Gracias. 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 Gracias.